Bienvenidos a Zona de Pits, mi nombre es Tatiana San Martín y les doy la bienvenida al resumen del Gran Premio de Cataluña del Mundial del Motociclismo, MotoGP. En esta oportunidad, en la fecha número 11, estamos a mitad de la temporada y una temporada que nos trajo muchas sorpresas y un susto que próximamente les voy a estar contando lo que sucedió en este Gran Premio, en la carrera del domingo. Tuvimos una Sprint Race con un podio de Aprilia, esta fábrica que nos está sorprendiendo con la bienvenida de Maverick Veniales que se fue muy descontento de Yamaha y entró a Aprilia siendo compañero de Alex Esparcaro y se lo ve muy contento. Un circuito con 8 curvas a la derecha y 6 a la izquierda. Moto3, la categoría de las 250 cilindradas, una categoría que tuvo bandera amarilla como también tuvo fractura para Colin Villager, que no pudo correr porque se fracturó el pie izquierdo. Dani Holgado, el piloto líder del campeonato, se cayó a metros del fin de recta cuando estaba finalizando la última vuelta. Así que tuvo un roce con Onku y no pudo, por metros, no pudo finalizar la carrera. Filippo Farioli se cayó en la curva 4 y como te mencionaba hubieron banderas también amarillas, hubieron penalizaciones y sonó por favor el himno colombiano porque David Alonso hace consagro campeón en el Gran Premio de Cataluña. Jaume Macías resistió y se llevó la segunda colocación y José Antonio Rueda cerró este podio de Cataluña, un podio con este triplete que nos mantiene sorprendidos. David Alonso su segundo podio, así que veremos qué sucede el próximo fin de semana porque tenemos dos carreras seguidas. Albert Arenas, nos ponemos muy contentos porque el piloto español logró su primer podio dentro de la fábrica de KTM. A recordar que el piloto campeón mundialista de Moto3 de las 250 cilindradas cambió de fábrica de Gas Gas y se adentró a KTM y logró por primera vez dentro de la temporada y dentro de la fábrica que esperemos que esta sea una de tantos podios que va a tener Albert Arenas y se llevó la tercera colocación. Aaron Canet se llevó su segunda posición y Jack Dixon que está tercero en el campeonato logró esta victoria en el Gran Premio de Cataluña. El Sprint Race, Peco Baniaia, el líder del campeonato que tiene un poquito de distancia con los puntos con Jorge Martín que está esperando poder llevarse el campeonato y veremos si Ducati se lo permite. Peco se llevó la segunda colocación y Mabel Peñales, este piloto nuevo de Aprilia que se siente muy contento y él mismo lo demuestra, que te vamos a comentar en un ratito cómo finalizó la carrera del domingo. Chew logró cerrar el podio del día sábado del Sprint Race y bueno se llevó Alexis Fergaro el podio. Inició la carrera del domingo de MotoGP las mil cilindradas y ya en la vuelta previa estábamos viendo problemas porque Iker Lecona, quien está reemplazando a Alexis Fergaro porque está lesionado y esperamos su pronta recuperación, se cayó en la vuelta previa. Ahora bandera roja para el MotoGP porque Enea Basterini quiso sobrepasar a Johan Zarco el piloto de El Pramac, el piloto francés que salía desde la sexta posición y Enea se cae su moto rosa con la de Johan Zarco. Se cae Serco, se cae Pesecki, se cae Dijan Antonio, Peco Bañaya que fue trasladado junto con Enea que se fracturó la mano derecha y también el tobillo derecho y veremos si podrá correr en Nisano. Peco se encuentra bien pero también no pudo correr este gran premio. Y con bandera roja inició la carrera pero también siguieron los problemas porque Poli Espargaro y Brad Binder, el piloto de KTM, no pudieron finalizar la carrera porque tuvieron fallas mecánicas. Y tuvimos un podio que la verdad que es para aplaudir a quienes se llevaron la primera y segunda colocación. ¿Por qué a Aprilia por primera vez en Cataluña? Después de tanto tiempo además se llevó el 1 y 2 porque Alex Espargaro logró sobrepasar a Maverec Beniales que Maverec por un tiempo había estado peleando en la primera posición así que intercambiaron las motos de manera de festejo. Alex le dijo no a Maverec y le dijo que cambien las motos así que estuvieron dando un hermoso desfile en la gran premio. Así que primera posición para Aprilia, segunda colocación para Maverec Beniales y tercera colocación para Jorge Martín que sigue buscando su lugar dentro de Ducati. Y Ogan Sarco se llevó la cuarta colocación, un piloto que también va para Honda, va a ser dos años dentro de Honda con una posibilidad de hacer uno tercero. Un piloto que nos preguntamos por qué el Prama lo eligió para ser un piloto probador sabiendo que es un piloto que tiene la experiencia de haber pasado por diferentes fábricas. Y esperemos que en algún momento lo pongan en una moto oficial porque también con Honda sucede que a Yohan Sarco lo ponen como probador. Y tal vez veremos si no se va para el World Superbike porque en el World Superbike lo quieren para ser compañero de Álvaro Bautista pero ya como un piloto oficial. Y Ogan eso no quiere pero sí quiere llevarse por primera vez su victoria tan esperada porque este campeón de moto 2 la verdad que está esperando su podio. Su podio tan anhelado que veremos si lo tendrá o no. Así que tuvimos un fin de semana con banderas amarillas, bandera roja, un final apretadísimo también y una distancia también que Aprilia ha hecho con la tercera colocación. Primera, segunda colocación para Alex y para Mavri que sin ninguna duda se llevaron un gran premio. Y como te mencionaba este resumen acaba de terminar pero nos encontramos el próximo fin de semana en el gran premio de Misano. Bueno y veremos sin pico o ñaya si Enea Bacenini van a poder correr dentro de Misano. Mi nombre es Tatiana San Martín y te doy unas gracias por haberme escuchado. Y prendete, poné primera porque en cada fin de semana de MotoGP te vamos a estar dando los resúmenes y te vamos a poner al día de todas las cosas que suceden dentro y fuera del paddock. Y no te olvides que MotoGP se vive por las diferentes plataformas de ESPN y por Zona de Pits.